Con las ganas del novato y ebrio de nuevas ideas Dejando atrás agobio, disfruto los problemas Desnudo la palabra y me la follo, son las de siempre Sacando crema al verso que construyo Un ausente es privado, nosotros viajamos en bits Hacemos rap por gozo, vosotros sois unos frikis Yo enlazo la palabra y te conduzco a la catarsis Media España está en paro y su fume no sale gratis Así la vida sigue y se complica Aquí trabaja letras mientras tú buscas un acta Yo doy espacio al flaco y este lo recita Vomita la sílaba como le sale de cacas Y buena mierda quedará para el recuerdo De los problemas ni me acuerdo Guillermo, chico tímido que no se corta un pelo cuando toca Me siento como Dios pero habito en un infierno El ambiente mañanero fluyo como quiero Creo, estoy inerte desde bien temprano Es mi vida en versos, creo mi propio universo Dentro de cada canción O igual está fumada de verdad me hace flipar Voy flotando como un barco escribiendo en servilletas Tus letras son pastos de mis temas Pastome con un bombo clave y poco más Dejando mi mente libre sin mierda en la que pensarme Somos nazi, navale nuestra palabra Ante la gente más sagrada pa' nosotros Noto el rap a kilómetros, algo que aprendió de los errores Aunque solo se aso de volver a cometerlo Soy Carlos, pago por los versos en busca de nada Ritmo de infarto, voy loco por tu tanga Chicos los chascos llegan sin avisar Vano vacilo de bambas para luego pisar charcos De la familia modo zombie De cachos con los compis Botando letras amargas como la bilis Pasan los días y cada vez soy más junkie De los porros no de pastis en el parking Bolsillo a cero, pulmones llenos de humo Me gusta más drogarme primo, por eso no como Prefiero sexo y gramo Gramo y sexo como quieras Sedonista en el sofá con un peta o lunes cualquiera Tanta quimera en busca del dorado Todo es mentira, te lo dice un tío drogado No hagas caso a mis consejos y hagas ajas al congreso Políticos de mierda parecen tener retraso Y yo, un mono que no veas a las diez El destino está en mi mano pero solo busco paz Rozar una vez más tu te, pero con tucker Y poner que si estoy loco es por tu culpa y la de un grinder Despejo mi mente y ya me vienen diez dudas Una es porque fallas, queda nueve Tú me ayudas, no te mueves sin agallas Crees que vale, solo emulas Yo vengo a estallar, a callar, a joder tus burlas Creo en lo que soy por siempre y no en lo que fui Mi fe siempre adelante y con mi gente nunca para ti Brillamos con luz propia que nos guía en el camino Hacia la paz y hacia el destino necesario en un MC Si quieres jodernos creo que largas de aquí Sí, ya que la función es solo para el de verdad Probaron a jugar y a sonar y como que en fin Estar por estar mejor que se queden donde están Haciendo bultos yendo insultos hacia mi clan Yo haciendo arte desde el parque con skills El tiempo es un truán que te roba la vida y fin Desde el principio con las cosas claras suena en campanar Fin ¡Suscríbete! Con las ganas del novato y ebrio de nuevas ideas Dejando atrás agobio, disfruto los problemas Desnudo la palabra y me la follo, son las de siempre Sacando crema al verso que construyo Un ausente es privado, nosotros viajamos en beats Hacemos rap por gozo, vosotros sois unos frikis Yo enlazo la palabra y te conduzco a la catarsis Media España hasta en paro y su fume no sale gratis Así la vida sigue y se complica Aquí trabaja letras mientras tú buscas un acta Yo doy espacio al flaco y este lo recita Vomita la sílaba como le sale de cacas Y buena mierda quedará para el recuerdo De los problemas ni me acuerdo Guillermo, chico tímido que no se corta un pelo cuando toca Me siento como Dios pero habito en un infierno El ambiente mañanero fluyó como quiero, creo Estoy inerte desde bien temprano, es mi vida en versos Creo mi propio universo dentro de cada canción O igual está fumada, de verdad me hace flipar, bro Voy flotando como un barco escribiendo en servilletas Tus letras son pasto de mis temas Pasto me con un bombo clap y poco más Dejando mi mente libre sin mierda en la que pensar me da Somos nazi, na vale nuestra palabra Ante la gente más sagrada pa' nosotros Noto el rap a kilómetros, algo que aprendió de los errores Aunque solo se aso de volver a cometerlo Soy Carlos, pago por los versos en busca de nada Ritmo de infarto, voy loco por tu tanga Chicos los chascos llegan sin avisar No vacilo de bambas para luego pisar charcos Con la familia modo zombi, de cachos con los compis Botando letras amargas como la bilis Pasan los días y cada vez soy más yonki De los porros, no de pastis en el parking Bolsillo afero, pulmones llenos de humo Me gusta más drogarme primo, por eso no como Prefiero sexo y gramo, gramo y sexo como quieras Sedonista en el sofá, con un peta, un lunes cualquiera Tanta quimera en busca del dorado Todo es mentira, te lo dice un tío drogado No hagas caso a mis consejos y hagas ajas al congreso Políticos de mierda parecen tener retraso Y yo, un mono que no veas a las diez El destino está en mi mano pero solo busco paz Rozar una vez más tu te, pero con tucker Y poner que si estoy loco es por tu culpa y la de un grinder Despejo mi mente y ya me vienen diez dudas Una es porque fallas, queda nueve Tú me ayudas, no te mueves sin agallas Crees que vale, solo emulas Yo vengo a estallar, a callar, a joder tus burlas Creo en lo que soy por siempre y no en lo que fui Mi fe siempre adelante, con mi gente nunca para ti Brillamos con luz propia que nos guía en el camino Hacia la paz y hacia el destino necesario en un MC Si quieres jodernos creo que largas de aquí Sí, ya que la función es solo para el de verdad Probaron a jugar y a sonar y como que en fin Estar por estar, mejor que se queden donde están Haciendo bultos, siendo insultos hacia mi clan Yo haciendo arte desde el parque con skills El tiempo es un truán que te roba la vida y fin Desde el principio con las cosas claras suena en campanar Fin Yo 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 Con las ganas del novato y ebrio de nuevas ideas Dejando atrás agobio, disfruto los problemas Desnudo la palabra y me la follo, son las de siempre Sacando crema al verso que construyo Unos en diez privados, nosotros viajamos en pizza Hacemos rap por gozo, vosotros sois unos frikis Yo enlazo la palabra y te conduzco a la catarsis Desde España está en paro y su fume no sale gratis Así la vida sigue y se complica Aquí trabaja letras mientras tú buscas un acta Yo doy espacio al flaco y este lo recita Vomita la sílaba como le sale de cacas Y buena mierda quedará para el recuerdo De los problemas ni me acuerdo Guillermo, chico tímido que no se corta un pelo cuando toca Me siento como Dios pero habito en un infierno El ambiente mañanero fluyó como quiero creer Estoy inerte desde bien temprano Es mi vida en versos, creo mi propio universo dentro de cada canción O igual está fumada, de verdad me hacen flipar, bro Voy flotando como un barco, escribiendo en servilletas Tus letras son pasto de mis temas Pasto me con un bombo clap y poco más Dejando mi mente libre sin mierda en la que pensar me da Somos nas y na vale nuestra palabra Ante la gente más sagrada pa' nosotros Noto el rap a kilómetros, algo que aprendió de los errores Aunque solo se aso de volver a cometerlo Soy Carlos, pago por los versos en busca de nada Ritmo de infarto, voy loco por tu tanga Chico los chascos llegan sin avisar Vano vacilo de bambas para luego pisar charcos De la familia modo zombi, de cachos con los compis Botando letras amargas como la bilis Pasan los días y cada vez soy más junkie De los porros no de pastis en el parking Bolsillo a cero, pulmones llenos de humo Me gusta más drogarme primo, por eso no como Prefiero sexo y gramo, gramo y sexo como quieras Sedonista en el sofá con un peta o lunes cualquiera Tanta quimera en busca del dorado Todo es mentira, te lo dice un tío drogado No hagas caso a mis consejos y hagas ajas al congreso Políticos de mierda parecen tener retraso Y yo, un mono que no veas a las diez El destino está en mi mano pero solo busco paz Rozar una vez más tu te espero con tucker Y poner que si estoy loco es por tu culpa y la de un grinder Despejo mi mente y ya me vienen diez dudas Una es porque fallas, queda nueve, tú me ayudas No te mueves sin agallas, crees que vale, solo emulas Yo vengo a estallar, a callar, a joder tus burlas Creo en lo que soy por siempre y no en lo que fui Mi fe siempre adelante con mi...